Me dejas que te aconsejo, si quieres a alguien, díselo ahora. No pierdas esa oportunidad, no lo dejes para después, porque no hay después. Después el café se enfría, después las oportunidades pasan, después las personas envejecen y después la vida se nos va y te vas a arrepentir mucho de haberlo dejado para después, te lo aseguro, vive la hora.